Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un estuche vertical. Son estos que son así alargados y la parte de arriba se baja. A mí me encantan porque cuando bajas lo de arriba puedes ver todo lo que tienes dentro del estuche. Es una costura súper sencilla, además tiene poca tec, por lo que es ideal si queréis utilizarlo para vender. Os dejo abajo en comentarios mi Instagram por si queréis seguirme por allí también. En esta semana subiré también un estuche de estos que son planitos y se utilizan con goma para poner en la agenda. Si tenéis cualquier duda al hacer los proyectos podéis dejarme en comentarios que yo os contesto. Y si os gusta el vídeo darle a like, compartir y suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos. Si no queréis perderos nada podéis darle a la campanita y así YouTube os avisa cada vez que subo un vídeo. ¡Vamos a ello! Los materiales que vamos a utilizar son por un lado el rectángulo de 18 centímetros por 25 centímetros, este rectángulo cortamos dos de tela exterior y dos de tela interior. Luego necesitamos algo para dar cuerpo al estuche. Yo tengo entre tela dura de confección, podéis utilizar foam, podéis utilizar fieltro, cualquier tipo de estabilizador. Depende de cómo os guste más que quede el resultado. ¿Vale? Y entonces tengo dos rectángulos que tienen 18 centímetros por 15 centímetros y medio, que estos van a ir con estos, ahora os digo cómo los pegamos, y luego tengo otro rectángulo de 34 centímetros por 10 centímetros. ¿Vale? Y ahora tengo este rectángulo que tiene 34 centímetros por 22 centímetros. En mi caso es una tela que, como veis, va para arriba, para abajo, no tiene una posición exacta. Entonces lo corto entero. Si la tela que queréis utilizar vosotros tuviera, por ejemplo, todos los muñequitos mirando para allá, no podéis cortarla así, porque luego cuando la cosamos doblada por la mitad, estos estarían para arriba y estos estarían para abajo. ¿Vale? Si tenéis una tela de ese tipo, tenéis que cortar dos rectángulos y luego coser de tal forma que este quede para arriba y este también. Con lo cual tendríais que... No vale cortar este por la mitad porque os faltaría el centímetro de costura. Tendréis que cortar dos rectángulos de 34, igual, pero de esto no serían 11, serían 12. ¿Vale? 34 y 12. Si tenéis alguna duda, me preguntáis en comentarios. Creo que queda más o menos claro. Y por último, una cremallera de 20 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es poner la entretela. En este doblaríamos por la mitad del revés. ¿Vale? Y le pegamos la entretela aquí. De tal forma que os va a quedar un centímetro por aquí y por aquí. Para costuras. ¿Vale? Luego lo enseño ya pegado. Y en estos los vamos a coser en las del exterior. ¿Vale? Y los vamos a coser en la parte de abajo. En este caso no he dejado costura por abajo. Por los laterales. ¿Vale? Voy a pegar y ahora volvemos. Así es como queda la entretela pegada. De la otra pieza, luego la enseño cuando la vayamos a utilizar. Ahora vamos a hacer la forma al neceser. Yo os enseño con este. ¿Vale? Que es una de las piezas de 18 por 25. Y tenéis que hacer lo mismo con las otras tres. Tanto poner este encima o volver a hacer las mismas marcas. Como prefiráis. ¿Vale? Entonces. En esta parte de abajo. De la entretela vamos a hacer una marca a 4 centímetros. Tanto de un lado. Como del otro lado. 4 centímetros. ¿Vale? De aquí. Vamos a subir. 3 centímetros. 3 centímetros. Aquí igual. 3 centímetros. Bien. En esta línea nos vamos a meter un centímetro. A ver. Trazo. La línea entera. Aquí. Me meto uno. Uno. Y de este uno. Aquí arriba terminaré en nada. Terminaré en nada ese uno. Este y voy. Aquí en nada. 4 es aquí hacemos el cuadrado de aquí igual, 4 hacemos el cuadrado y ahora podríamos dejarlo así recto perdón, disculpad vale, podemos dejarlo así recto yo me voy a bajar un milímetro yo me voy a bajar uno o dos milímetros así a ojo vale y de aquí también eso sí, lo mismo que bajáis en un lado tenéis que bajar en el otro estoy haciéndolo con la pintura para que lo veáis vosotros mejor pero no tiene mucha punta bueno, más o menos veis que he bajado un nada, un pelín un milímetro y ya recortamos por esta forma y hacemos lo mismo en los otros tres vale, vamos a colocar ahora la cremallera he puesto con el derecho hacia arriba la tela interior que ya le he cortado meto esto hacia adentro y lo coloco a un centímetro con la cremallera al borde y ahora la otra tela derecho contra derecho esta parte hacia arriba le he hecho una marca a dos centímetros y medio vale lo pongo al filito de aquí con filo de cremallera lo sujeto un poco con las pinzas y me lo llevo a pasar la máquina desde aquí hasta los dos centímetros y medio y cierro vale y luego ya coseremos lo demás vamos a la máquina y os enseño cómo lo hago con esta parte luego haremos esta parte que será igual y ya simplemente os digo cómo colocarlo pero voy yo sola a la máquina vamos a la máquina hemos cosido el trozo sin coger la cremallera sin la cremallera vale podemos abrirla para que sea más fácil ahora yo voy a planchar esto para que quede así bien asentadito y aquí hacemos lo mismo cogemos la parte el derecho esta parte la doblamos la ponemos aquí a un centímetro todo al borde ponemos luego el derecho hacia abajo de esta así al borde de aquí y cosemos hasta dos y medio y hacemos lo mismo que aquí luego doblamos la cremallera y terminamos exactamente igual esta parte no os la enseño porque es lo mismo que esta vale y luego abriré y plancharé para que quede bien asentado como esta no es obligatorio pero si vamos planchando todo queda mejor asentado y luego es más fácil voy a hacer este lado y ahora volvemos y os digo cómo seguir ya lo tenemos cosido vale y le paso un poco la plancha para que asiente bien ahora abrimos la cremallera a la mitad para luego poder dar la vuelta y juntamos derecho contra derecho del exterior y lo mismo con el interior vamos a ir ajustando bien centramos bien esto con esto bien al borde con una pinza la cremallera hacia adentro y hacemos lo mismo con este otro lado derecho con las esquinitas y lo sujetamos y vamos ajustando esto y voy a pasar un pespunte a un centímetro aquí esto lo saltamos aquí el hueco lo saltamos aquí vale el hueco lo saltamos esto lo tenemos que ajustar bien vale este trozo el huequito lo saltamos y esto dejando un hueco aquí sin coser para luego poder dar la vuelta vale a un centímetro todo alrededor tener cuidado con donde las cremalleras vale a lo mejor tenéis que usar el prensatelas de cremalleras para coser este trocitito y este de aquí voy a coser y ahora os enseño ya lo he cosido dejando aquí el hueco vale importante que la cremallera esté a medio abrir vale ahora tenemos que cerrar los cuatro huecos que hemos dejado abiertos como se cierran estos huecos vale voy a coger unas pinzas y empiezo por aquí mismo abrimos las posturas os enseño estos dos y los otros dos o bueno os enseño uno de aquí y uno de la otra tela esto abierto venden unos rodillos para paper pism que están muy bien para estos yo me quiero coger uno a ver si me lo cojo yo los enseño porque estas cosas tan pequeñas irme a la plancha me resulta un poco incómodo entonces le pasas el rodillo y ya está pero planchamos esto un poco aunque sea con los dedos abiertos para ahora poder abrir bien ya está vale ahora este abrimos así y así con las posturas abiertas pinzita al poner dos y costuro un centímetro este lado igual y estos dos igual os enseño uno de estos por eso que tienen la entretela esperamos es exactamente lo mismo abrimos las costuras abrimos de aquí así importante costuras abiertas esta como no vale porque al tener la entretela se sostiene bastante bien y igual costura un centímetro voy a cerrar las cuatro y le damos la vuelta tenemos ya cosidas las esquinas y damos la vuelta por aquí y ahora quedaría cerrar esto esto yo lo voy a cerrar con una puntada a mano vale una puntada invisible os dejo aquí un vídeo donde explico cómo se hace que la tenemos en otro vídeo una vez que cosa esto asentando bien así le voy a pasar un pespunte todo alrededor así para asentar esta parte de aquí así todo así bien asentado ahora os enseño cómo pasó esta en la máquina vamos a empezar con la otra parte se me ha olvidado deciros que necesitamos también dos piezas de 5 centímetros por 7 centímetros vale con la plancha doblamos para acá planchamos y así y planchamos la teníamos así acerca a los 7 y acerca a los 5 al medio planchamos así y así al medio y planchamos así hacemos lo mismo con la otra tira vale esta le he puesto la entretela vale la abro y ahora voy a doblar de aquí aquí así y le vamos a pasar un pespunte a un centímetro por aquí todo el largo ya tenemos pasado el pespunte ahora doblamos así vamos a tener que abrir luego las costuras también vale entonces las paso un poquito otra vez con los dedos y doblo así eso es va a quedar al borde con el centímetro que habíamos dejado de arriba entonces de aquí abajo ahora hay que ir metiendo un centímetro centímetro de aquí y uno de aquí voy a empezar por el lateral las costuras tienen que ir abiertas va un centímetro metido hacia adentro un centímetro de aquí metido hacia adentro para adentro podéis ayudaros con la plancha así y así y vais cociendo cogiendo con pinzas centímetro centímetro pinzas centímetro 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 pinzas y así todo luego estas que hemos conseguido se van a poner en los dos costuras entonces cuando tengamos ese trozo hecho centímetro centímetro enganchado es que suelto esto metemos esto tal forma que quede un centímetro metido para adentro y entradito y lo voy a enganchar así vale en el otro lado hacemos lo mismo ponemos la otra y ahora vamos a la plancha y os enseño tenemos que pasar un paspunte al bordecito todo alrededor ya tenemos las dos partes y ahora tenemos que unirlas entonces metemos esto aquí dentro de tal manera que nos tiene que quedar al borde y costura con costura voy a coger las pinzas para ir sujetando este aquí bien repartidito y pasamos una costura aquí al borde esto os enseño como la paso ya está pasado el pespunte de aquí la cremallera se queda por fuera vale entonces podríais dejarla así pero me parece a mí me parece que queda un poco feo con esto entonces yo lo que hago es hacerle para ponerle así y que quede bonito ¿de qué tamaño es? el mío es de 5x7 ¿cómo calculo esto? mido la cremallera y le doy dos centímetros más un centímetro de costura por aquí y otro por aquí y luego mido de aquí tiene que sobrepasar el pivote para poder coser un poquito de aquí a aquí por dos porque queremos que quede también para abajo más un centímetro de costura aquí y otro centímetro de costura aquí entonces sería de aquí a aquí más dos centímetros de costura y me queda esto ahora lo que hacemos es meter un centímetro de este lado y vamos a la plancha o con el rodillito un centímetro de este lado igual plancha si vosotros le dais más centímetros de costura pues más le metéis el centímetro de costura que le hemos dado por aquí y el centímetro de costura que le hemos dado por aquí también esto lo doblaríamos por la mitad y lo mismo y esto lo ponemos aquí en forma de bocadillo para que nos tape eso de la cremallera vamos a la máquina y le pasamos un paspunto por aquí al borde tener cuidado con la cremallera que podéis romper la aguja ¿vale? ahora os enseño pues ya hemos terminado ¿qué tal? ¿qué os ha parecido? ¿nos ha gustado el estuche? podéis dejarme en comentarios y si queréis que hagamos algo en concreto me lo dejáis y yo os preparo algún tutorial de algo que os apetezca aprender o que no sepáis y tengáis cualquier duda y esto es todo nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau 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 Gracias por ver el video.